¿Qué es la Expo Boomerang? Estamos con Mateo Cuadras, vicepresidente de operaciones de Boomerang.com para Venezuela y Colombia. Bien, Mateo, cuéntanos de qué trata la Expo Boomerang. Bueno, la Expo Boomerang es un sitio de encuentro entre profesionales, entre el talento y las mejores empresas del país. Al final, la Expo Boomerang es una feria de empleo virtual. Tiene todas las prestaciones que tiene cualquier feria de empleo, más las ventajas y beneficios que te da Internet. ¿Cuándo se va a realizar la Expo Boomerang aquí en Venezuela? La Expo Boomerang está iniciando el próximo 10 de mayo y va a estar durante toda la semana hasta el 16 de mayo en el espacio virtual. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes con la feria este año? Pues mira, a nivel de visitantes lo que esperamos es mantenernos en la cifra de 500.000 visitantes únicos durante la semana. Pensamos que es un número muy amplio y muy interesante para mantener. Y después sí que queremos crecer un poquito más en el nivel de aplicaciones. Si el año pasado tuvimos de promedio unas 700.000 aplicaciones, nos gustaría llegar al millón de aplicaciones. Es decir, que hubiera un millón de currículums dejados dentro de los stands. Eso no quiere decir que haya un millón de personas. Si normalmente una persona deja el currículum en 10 stands, pues que haya 100.000 personas distintas que dejen su currículum. ¿Tienes patrocinantes este año? Sí, tenemos seis patrocinadores. Tenemos a Sodexo, tenemos a IESA, tenemos a Movistar, tenemos a Bigot y tenemos a Inelectra. Vale, gracias. Gracias.